¡Suscríbete! La número 21 es para Juan Pablo Ortiz, para el hijo de Doña María. La pelota larga, que de pecho hace un pase, Córdoba la tiene, mantiene balón, intenta pasar, pero... La pelota larga, que de pecho hace un pase, Córdoba la tiene, mantiene balón, intenta pasar, La pelota larga, que de pecho hace un pase, que ha sido la pelota Larga, que del aerolется la vielleicht que la perfecta es, Córdoba la evil ama el efecto, la felicidadаб Manipel poca Buen balón al centro del área, el marcador es uno. No lo veo, pero ahí va, remata y se va al fondo de la red. Era el terreno del juego. Así que salida por franca derecha, pelotazo profundo. Gracias por ver el video. Esa pelota, aquí están limpio, en ese balón tan solo, solitario. Están jugando a la cero por cero, está allá, allá está Chará. Esa sal, Chará de pierna derecha, encende, levanta la pelota, no llega. Ramírez, Viguegas, es el templo más importante del fútbol bizaraldense para una, la salida. El manejo de la esférica por franca derecha para el conjunto quindiano. Dice que tenemos once, once de la primera parte, el marcador uno. Abierta de ocho de la noche a cinco de la mañana. Todos los días se condenó en la salida con el paro carpintero. Wilson que no logró el paso. La pelota la tiene casi que se ve en retroceso. El tiempo de juego de los clubes centrales de bienestar, se ve uniendo familias, construyendo liebes. Punto uno. La fachada. Seisenta y siete. Seisenta y siete. El tiempo de到 el paroARK. El tiempo de scientists. Seisenta y siete. Seisenta y siete. Siuenta y siete. Seisenta y siete.